Bien, a continuación vamos a hablar de los materiales utilizados para las fuentes ópticas. En el caso de las fuentes de primera ventana se utiliza arseneuro de galio, en el cual algunos de los átomos de galio han sido sustituidos por aluminio y por tanto x representa la fracción molar de aluminio. Los materiales utilizados para fuentes en segunda y tercera ventana son arseneuro de galio, donde algunos de los átomos de galio han sido sustituidos por indio y algunos de los átomos de arsénico han sido sustituidos por fósforo. x representa la fracción molar de galio e y la de arsénico. Bien, como la energía de gap puede ser relacionada con la longitud de onda del fotón, pues podemos encontrar una relación muy sencilla como la que tenemos en la transparencia, donde la longitud de onda en micras viene dada como 1,24 dividido por la energía del gap en electronvoltios. Bien, podemos parametrizar la energía del gap en electronvoltios y expresarla en función de la concentración molar de aluminio x, para el caso de las fuentes en primera ventana. Esto es lo que aparece en la gráfica de la transparencia, donde está representada la energía del gap en función de la fracción molar. Encontramos una zona en la gráfica para x menor que 0,45, donde el material es un material de gap directo. Sin embargo, para x mayor que 0,45, la energía del gap respecto a la fracción molar cambia de pendiente y tenemos un material de gap indirecto. Por lo que hemos explicado anteriormente, solamente los materiales de gap directo son adecuados para implementar fuentes ópticas y por tanto, en este caso, los materiales utilizados para fuentes en primera ventana utilizarán fracciones molares x inferiores a 0,45. Bien, en el caso de materiales de segunda y tercera ventana, la energía del gap la podemos expresar, también parametrizada, en función de la fracción molar y. Y es que una fuente óptica no será una unión Pn simple, sino como veremos a continuación, una unión Pn estará, una fuente óptica, perdón, estará formada por una unión Pn pero en heterostructura. Eso significa que necesitamos varios materiales de la misma familia y que para evitar la presencia de muchos defectos que puedan reducir la eficiencia cuántica interna de la fuente óptica, pues necesitaremos que tengan características de red similares. Esto es, que la constante de red de todos los materiales empleados en la heterostructura sea similar. Por eso, en la gráfica de la transparencia tenemos representada la constante de red para distintos valores de energía de gap o longitud de onda en la parte de arriba. Y nos damos cuenta que los materiales de la familia de arseniuro de galio, con indio y fósforo, que cumplen que la concentración molar y es igual a 2,2x, presentan constantes de red uniformes o del mismo valor. Estos materiales serán los empleados para las fuentes de segunda y tercera ventana, ya que, como vemos en la gráfica, cubren precisamente la segunda y la tercera ventana. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la heterostructura, donde no hay una simple unión Pn, sino que tenemos distintas capas donde se va a favorecer, por una parte, el confinamiento de los electrones en la zona activa y el confinamiento de la luz en la misma. En esta heterostructura distinguimos un material tipo N, que será principalmente la zona de recombinación, con un material tipo P hacia un lado, que forma la unión Pn, y distintas capas tipo N y tipo P a ambos lados. Veamos la finalidad de esta heterostructura. En el esquema de las bandas de energía, de la banda de valencia y de la banda de conducción, observamos que la energía del gap de los materiales anexos a la zona de recombinación debe ser superior al material de la zona activa. Esto favorece el confinamiento de electrones y huecos en la zona de recombinación, ya que la barrera de potencial existente entre este material o zona de recombinación y los materiales anexos, pues impide que los electrones y huecos se salgan de esta zona de recombinación. Por otra parte, el índice de refracción del material de la zona de recombinación debe ser superior al índice de refracción de las dos zonas anexas, como se observa en la gráfica de la parte de abajo. Esta es la forma en perfil de índice de refracción que corresponde a una guía de onda. Tal y como se explicó en el tema de fibras, esta estructura favorece el guiado de fibra, ya que la reflexión total interna permite explicar el guiado de la luz en la zona con índice de refracción superior, en este caso zona de recombinación. Bien, pues ahí tenemos la explicación de cómo se consigue en una heterostructura el confinamiento de electrones y huecos por una parte y de la luz generada en esta zona por otra.